Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, vamos a continuar con los videos de noviembre, empezamos con la segunda quincena y seguimos preguntándole al tarot qué siente, qué piensa y qué da al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Seguimos usando Egipcias, Raider, Osho, vamos a sacar esta quincena que me lo han pedido mucho por las redes sociales como Instagram, arroba supernova y un bajo tarot o Facebook fanpage supernova tarot, me han pedido mucho que saque una carta guía, ¿sí? como hacía en los principios de mi canal y bueno, va a ser con arcángeles, algún mensaje, algo divinamente guiado para esta quincena, para que medites y bueno, busques info sobre esto también, obvio, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver qué guía, vamos a ver qué guía, del trabajo te sale Virgo, buenísimo, mi amo trabajo, así que si estás buscando trabajo, esta quincena lo encontrás, esto es lo que te dice este guía, busca igual info, está buenísimo, es un elemental de tierra que claramente va a activar mucho, todo lo que venís ahí, no sé, sin activar, lo dejo acá, te salió buenísimo, mi amo trabajo, el elemental de tierra, vamos a sacar ahora las cartas, te recomiendo Virgo que veas el video de la quincena pasada, te lo pincho acá arriba, donde pongo todas las recomendaciones del canal, tenés un montón de listas de reproducción, si querés una lectura privada, si querés una lectura privada, podés ingresar a mi página web, que es www.supernovayandermediotarot.com Si tu Sol, Luna, Ascendente, Venus, Sol, Virgo, este video muy probablemente conecte, conecte con tu energía, y como siempre digo, es una lectura general, así que, tomá lo que es para vos, lo que se adecua a tu situación, y que lo demás vuelva al universo Virgo, porque va a ser para otro virginiano, o virginiano, ¿ok? Ok, desplegamos, ok, que siente, el colgado, que piensa, papá, y la indecisión. O los enamorados en los Raiders. Desplegamos ahora. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Quién era? Tocamos una más, para clarificar. Muy bien. Y pregunto igual con los oyosema, si tenemos también un enfoque más espiritual. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video, o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas Virgo, activa campanita, dame tu apoyo con tu super like, y pasar este video a algún amigo o amiga, para que también tengan su lectura. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Otra vez me sale la carta del embarazo, Virgo. La vamos a dejar acá. Te voy a sacar una más Perfecto Vamos aquí Bueno, vamos a empezar con tu interpretación Me encantan muchas cartas, mucha data, Virgo Ok, bien Vamos a decir primero los signos que veo fuertemente involucrados Estamos viendo el signo de Tauro Signo de Scorpio Signo de Virgo, Virgo con Virgo Podemos ver Sagitario, Leo Y ya me centro más en los signos de Agua Creo que Cáncer y Pisces también estarían en esta lectura Ok, vamos a empezar En cuanto a los sentimientos Me sentí encolgado Conocer esta carta Estamos viendo una persona que de repente veía todo de esta manera Y ahora ya no Acá hay un cambio de perspectiva Otro punto de vista Ver las cosas de manera diferente Creo que esta persona sabe y entiende la situación que vivieron Pero se siente que Que tienen la razón Que todo pasó por algo para que cada uno aprenda muchas cosas Pero creo que sobre todo la cosa O sea, lo que me está diciendo la justicia realmente, Virgo Es que es una justicia el final de todo Porque claramente esta persona Más allá de que haya pasado dolor, tristeza, la separación Las cartas me hablan de alguien muy espiritual o evolucionado ¿Qué significa eso? Alguien que tomó decisiones Porque bueno, claramente eran parte de su camino hacia la espiritualidad O hacia la comprensión Y veo acá una persona muy conectada con todo eso Por eso vi mucho signo de agua Muy perceptivo Creo que no veo acá una persona enamorada Pero veo una persona que le puso garra a la situación Te podría decir Como que tomó la decisión final Alguno de los dos lo tenía que tomar Y bueno, fue tu ex Ok, Virgo Vamos a ver por dónde me guía la lectura Bueno, en cuanto a la mente Te puedo decir que mentalmente esta persona Realmente siente que Sus pensamientos están ligados a la realidad un 100% Creo que es como dije antes Una persona muy espiritual O que tiene mucho conocimiento Y esto hace que Bueno, claramente Toda esa situación que vivieron La haya comprendido enseguida Y ella se ha ido adelante con su vida Bien No veo que esté pasando por ninguna situación romántica O que le cause pensamiento romántico Pensarte Pero sí Veo que es una persona que Tuvo que abandonar sus sentimientos ¿Sí? Prefirió su mente Su situación O no vivir más algo que no quería vivir Antes que su corazón ¿Sí? Acá vemos a esta Este 5 de espadas Abandonando Sus sentimientos Para, bueno Proyectarse la vida de otra manera Creo que Claramente En esta quincena La energía de esta lectura Es muy de Recapacitar O Comprensión más profunda Donde uno hace análisis Y autocrítica Esto puede ser también para vos Virgo ¿Sí? En definitiva Las acciones a futuro de Virgo Me salen 10 de oros El caballero de oros invertido Y el 5 de bastos Bueno Creo que esta persona Lo que menos quiere Es discutir Pelear Tener problemas Quiere tranquilidad ¿Sí? Y esta tranquilidad Hace que Bueno Se enfoque mucho quizás En los negocios Trabajo Economía Se ve economía Muy abundante O se ve una situación Realmente Evolucionada En cuanto al trabajo Y bueno Al querer Toda esta tranquilidad Sabe que tiene que esperar Creo que la paciencia Por sobre todas las cosas Vamos a ver Tus cartas Ojo Zen Y después de las acciones A futuro También me salió Acá la carta De los enamorados La indecisión Que me está hablando Sobre Bueno Que más allá De toda la situación Que hayan vivido Esta persona Se nota que tuvo Sentimientos por vos Pero decidió Obviamente Seguir adelante Con Una vida nueva Podría decirse Vamos a ver Cartas Ojo Zen Bueno Están muy buenas Las cartas Que te salieron Viergo No veo ocasión De regreso Por lo menos Para esta quincena Así que Creo que esta quincena Va a ser muy Muy espiritual O eso es lo que Me muestran Las cartas O va a ser Muy de meditación Muy de introspección Y de empezar A ver un poco más Fuera de la realidad Que uno tiene Compartir Es una carta De mucho fuego De mucha entrega Creo que bueno Claramente Para las pocas Pocos espectadores Que conecten Con el tema De que regresan Con sus ex Va a ser muy pasional Más allá de la ilusión Habla sobre eso Quedarse sobre un pensamiento Y nos llevar a la acción La fuente Habla sobre una renovación Y nuevas Metas Y proyectos Que cada uno Está viviendo La paciencia Me puede hablar De la paciencia También es una carta De embarazo Así que para estos Que conectaron Con sus ex Bueno Muchas O sea Grandes posibilidades Hay Que más te puede decir De esta lectura Virgo Que Tengas paciencia Claramente Acá todavía Hace falta Mucha agua Bajo el puente Y Esta carta Si estás buscando trabajo Si querés más trabajo Esto te agrega Acción Así que Ahí acá tenés El miomo Que te salió Para esta quincena Le alegro Mucho bien Bueno Les mando un beso grande Espero que hayas conectado Conmigo Si todavía no te suscribiste A mi canal Hacelo ahora Activa la campanita Dame tu apoyo Con tu like Y nos vemos En otro video De expareja Ya la segunda Quincena de noviembre Nos vemos directamente Para diciembre Virgo Te mando un beso grande Hasta luego ¡Gracias!